Hola, soy Ana de Lotero y te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer una clase de yoga para principiantes. Así que si llevas poquito practicando yoga o acabas de empezar, esta es tu primera clase, estás en el lugar adecuado. Vamos a hacer una clase suave donde explicaremos las posturas paso a paso y con todo detalle. Y si por lo que sea eres un practicante más avanzado y has dado con esta clase, no te preocupes. Estas clases te van a ayudar muchísimo también a aprender los fundamentos del yoga. En las clases más avanzadas no perdemos tanto tiempo en determinadas explicaciones y hoy vamos a estar explicándolo todo detalladamente. Además, tengo una sorpresa para finales de este mes de octubre. Del 25 al 31 vamos a hacer un reto de yoga para principiantes. Este reto de yoga consiste en 7 días donde vas a practicar conmigo y te voy a enseñar paso a paso y con todo detalle la práctica del yoga. Finalmente terminarás en el día 7 sabiendo practicar yoga, entendiendo las bases y los fundamentos de esta práctica y seguramente haciendo prácticas por tu cuenta de forma saludable, segura y correcta, que es lo mejor. Si quieres participar, unirte a este reto y no perderte ninguna clase, te animo a que te suscribas en el link que he dejado en la descripción de este vídeo. Es la forma de suscribirse a este reto y yo cada día de reto te voy a ir enviando las prácticas directamente a tu mail y además te voy a compartir algunos trucos y consejos que a mí me hubiera gustado que compartiera conmigo mi profesor la primera vez que empecé y muchas veces, como somos muchos en clase, pues no se comparten esos consejos. Así que espero que lo disfrutes mucho y ahora vamos a la clase. Ponte algo bien cómodo porque empezamos. Muy bien, vamos a empezar sentados con piernas cruzadas antes de que te coloques. Te recuerdo que para esta clase puede ser muy útil que utilicemos una manta dobladita para usar bajo los glúteos, para elevar un poquito la pelvis o bien un cojín que sea un poco firme. Si por lo que sea tienes bloques de yoga, también te pueden venir muy bien en este primer momento de la práctica donde nos sentamos con piernas cruzadas y esto puede llegar a ser muy complicado para algunas personas. Así que ves a buscar aquello que sea mejor para ti, lo que tengas a mano y vamos a colocarlo justo debajo de los glúteos. De esta manera podremos cruzar nuestras piernas dejándolas caer hacia el suelo y si se levantan mucho todavía no te preocupes con el tiempo poco a poco irán bajando. Intenta estar lo más cómodo, cómoda posible. Relaja tus manos encima de las rodillas y ahora piensa en alargar tu columna hacia arriba. Imagina que tiran de un hilito desde la coronilla hacia el cielo o al techo de la habitación y ahora relaja los hombros ligeramente hacia abajo e intenta que no haya tensión en tu rostro y empezamos cerrando los ojos unos instantes. En esta postura vas a intentar empezar a respirar a través de la nariz. En el yoga la respiración se hace nasal. Si por lo que sea, algún día o hoy no puedes hacer la nasal, no te preocupes. Es algo común, natural. Vas a hacerla como a ti te sea más cómodo. Si puedes, hazla por la nariz, inhalando profundo, dejando que el abdomen se hinche con la inhalación y al exhalar siente como vuelve a la posición inicial. Eso es. Vas ahora poco a poco a practicar lo que en yoga es muy importante y es la concentración o la atención mental en un punto. Para ello vas a intentar llevar toda tu atención hacia tu respiración. Este es el primer paso para practicar yoga y es atención plena a lo que estamos haciendo ahora mismo. Vamos a empezar regulando la respiración un poquito. Haremos la respiración un poquito más larga y contaremos hasta tres en la inhalación y hasta tres en la exhalación. Lo haremos varias veces y sigue mi conteo. Vamos a empezar. Inhala en 1, 2, 3. Exhala en 1, 2, 3. Inhala en 1, 2, 3. Exhala en 1, 2, 3. Inhala en 1, 2, 3. 3, exhala en 1, 2, 3, inhala en 1, 2, 3, exhala en 1, 2, 3, última, inhala en 1, 2, 3, exhala en 1, 2, 3, muy bien, abrimos poco a poco ahora los ojos y vamos a intentar mantener este ritmo de respiración que hemos creado, lento, profundo y siempre que tu mente empieza a divagar, llévala a tu respiración y vuelve a contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos a empezar a movilizar el cuerpo, inhala lento estirando los brazos hacia arriba, intenta mantener los hombros alejados de tus orejas creando espacio, entrelaza las manos y si puedes gíralas hacia arriba estirando los codos todo lo que puedas, si esto es muy difícil puedes flexionar un poquito los codos, no te preocupes, ahora vas a intentar bajar las costillas flotantes un poquito hacia abajo, que no se expandan demasiado hacia arriba y seguir empujando tus manos arriba, no te preocupes cada postura va a ser diferente para cada persona así que si ves que yo hago algo y no se parece nada lo que tú estás haciendo a lo que yo hago es completamente normal, haz una respiración más aquí recuerda por la nariz y al exhalar vas a redondear tu espalda, llevar las manos hacia adelante y vas a mirarte el ombligo, aquí movilizaremos un poquito la columna, inhala, vuelve a la posición inicial estira un poquito más tus brazos y exhala volvemos a redondear nuestra columna y mírate el ombligo, barbilla el pecho lo hacemos tres veces más, inhala, piensa en movimientos lentos, eso es, exhala puedes incluso cerrar los ojos, inhala exhala, redondea, llevar la atención hacia adentro, última, inhala y exhala, saca todo el aire en esta exhalación y ahora inhala, subimos brazos, desentrelazamos, bajamos las manos muy bien, eleva tu brazo derecho ahora solo y exhala, vas a caminar con tu mano hacia tu izquierda y puedes incluso flexionar un poquito el codo si te es cómodo, si ves que ya te cuesta llegar al suelo no lo vas a flexionar, simplemente piensa en crecer con tu brazo derecho hacia arriba alargando los dos laterales de tu tronco en vez de ir hacia abajo, piensa en crecer hacia arriba en ese medio círculo alargando en diagonal tu brazo derecho mantente aquí dos respiraciones más y piensa de nuevo en llevar los hombros hacia abajo esto es algo muy común, notarás que en la clase de yoga siempre encogemos los hombros pero porque lo hacemos en nuestro día a día última respiración aquí eso es exhala, mantén y ahora inhala vamos hacia arriba sube los dos brazos y exhala, baja tu mano derecha y estira el brazo izquierdo de nuevo piensa en crecer más que en irte hacia un lado eso es es importante también que aquí mantengas tus dos isquiones que son los huesitos que están en los glúteos bien anclados en la esterilla que no se eleve un isquión por encima del otro vamos a hacer aquí tres respiraciones más piensa en esos hombros hacia el suelo, huello largo eso es y última exhala, profundiza un poquito más y vamos arriba inhala brazos arriba y exhala baja lentamente genial, hemos movilizado un poco la columna vamos con mucho control vigilando las transiciones y no perdiendo la concentración en ellas sacamos la manta, cojín, lo que tengas debajo de los glúteos lo apartamos porque por ahora no lo vamos a necesitar más y nos vamos a la postura de los cuatro apoyos muy bien desde esta postura vamos a observar nuestras manos van a estar justo debajo de nuestros hombros deditos en las posturas de yoga siempre van a estar bien abiertos los dedos y el dedo índice y el corazón apuntando al principio de la esterilla rodillas al ancho de las caderas más o menos justo debajo de las caderas y ahora vamos a calentar un poquito las muñecas vas a moverte un poquito hacia adelante y hacia atrás eso es inhala para ir hacia adelante y sobrepasa tus muñecas un poquito y exhala para ir atrás esto es muy importante sobre todo si no has practicado yoga nunca calentar un poco tus muñecas cuando inhales vas hacia adelante intenta dejar un poquito más de peso en el dedo índice y el pulgar que son los dedos que tienen que tener más peso en la mano intentando que el peso se vaya más a la cara interna de tu mano muy bien lo hacemos dos veces más movimiento lento exhala atrás y última inhala y exhala muy bien paramos en el centro y vamos ahora a inhalar abrimos pecho y vamos a arquear un poquito la espalda lleva los hombros lejos de las orejas exhala empuja el suelo con las manos y redondea tu espalda vas a mirarte aquí el ombligo inhala abre hombros atrás y abajo mira al frente y exhala saca todo el aire en tu exhalación contrae ligeramente el abdomen inhala lo hacemos dos veces más mira al frente hombros atrás y abajo movimientos muy lentos como si te movieras por agua exhala aquí redondea y última inhala lento lento abre bien el pecho mira al frente y exhala redondea muy bien desde aquí inhala posición neutra y ahora vamos a caminar con nuestras manos intentando dejar las caderas justo encima de las rodillas camina todo lo que tú puedas eso es y desde aquí vas a estirar tu espalda imagina una diagonal desde el hueso coxis hacia tus manos esta diagonal vas a mantenerla y solo si puedes vas a intentar bajar tu pecho un poquito más bajarlo acercándolo ligeramente a la estirilla si puedes apoya la frente esto es opcional en esta postura de anahatasana que se llama postura de el chakra anahata hacia el suelo es el chakra corazón que se sitúa en el centro de nuestro pecho y vas a mantener aquí dos respiraciones más recuerda no tienes por qué mantenerla todo el recorrido de respiraciones que yo os recomiendo puedes parar en cualquier momento y colocarte en la postura del niño que si no la conoces ahora la voy a mostrar última respiración aquí exhala mira hacia las manos activa bien tus brazos y empezamos a caminar en la postura en la dirección opuesta perdón vamos a colocarlas ahora debajo de los hombros llevamos las caderas atrás y vamos a la postura del niño en este caso haremos el embrión donde colocamos los bracitos ambos lados del cuerpo y apoyamos la frente en la estirilla si esto es muy complicado para ti tienes problemas en las rodillas o la cabeza no llega al suelo es completamente normal te recomiendo que abras un poquito tus rodillas y coloques un puño encima del otro y luego apoyes la frente encima de los puños si esto es un poquito incómodo puedes usar también tu bloque tu manta tu cojín para elevar un poquito tu cabeza sea como sea mantenemos aquí tres respiraciones más lleva el aire a la zona de tu espalda imaginando que es un pequeño pulmón y que se hincha y se llena de aire tu espalda en cada inhalación eso es última respiración aquí exhala mande colocamos ahora las manos en el suelo miramos al frente y vamos a caminar hacia adelante muy bien desde aquí vamos ahora a estirar nuestra pierna derecha apoyando la puntita del pie en el suelo mantén tus dos caderas estabilizadas es decir en línea sin que se eleve una por encima de la otra y si puedes eleva tu pierna derecha por completo muy bien inhala aquí mantén exhala quédate mira entre tus manos inhala y al exhalar vas a intentar llevar tu pierna hacia las manos esto puede ser más complicado más fácil como sea en función de tu situación vas a tomarte el tiempo que necesites para acercar el pie hacia el lado de tu mano izquierda puedes usar tu mano derecha y agarrarlo y llevarlo muy bien no te preocupes esto irá mejorando con el tiempo ahora vas a inhalar subir tu tronco puedes quedarte en esta postura y dejar caer tus caderas hacia delante o bien subir tus brazos hacia arriba alarga bien los brazos mantén tu pecho abierto hacia delante y si puedes deja que tus caderas caigan hacia delante puede ser que no caigan mucho y te quedes aquí es completamente normal intenta mirar a un punto fijo y mantener una respiración tranquila eso es nos quedamos aquí tres respiraciones más y recuerda que las manos puedes bajarlas incluso encima de las rodillas lo único que hay que tener en cuenta es que tienes que abrir el pecho y dejar en la medida que puedas caer las caderas hacia adelante y hacia el suelo muy bien última respiración aquí y al exhalar vas a bajar tus manos al suelo inhalarás mirarás al frente y al exhalar lleva tu pierna de nuevo hacia atrás deslízala esto es estilo libre como sea mejor para ti ahora manos firmes en el suelo vas a colocar tus rodillas apoyadas firmes y vas a colocar tu cuerpo como si fuera una tabla desde aquí poquito a poquito vas a ir flexionando tus codos colocándolos bien pegados al tronco esto es muy importante y vas a dejar caer tu cuerpo al suelo si puedes vas a dejar el pecho antes y si no deja las caderas muy bien puedes probar esto varias veces si lo necesitas ahora vamos a hacer una cobra apoya tu frente en el suelo las manos se van a situar a los lados de tus costillas no debajo de los hombros sino al lado de tus costillas inhala desliza tu nariz hacia adelante por la esterilla y hacia arriba eleva un poquito tu pecho y mira ligeramente en diagonal hacia el suelo no mires hacia adelante pero tampoco directamente al suelo alarga tu columna y proyecta tu coronilla hacia arriba ligeramente hombros alejados de las orejas y vas poquito a poquito a bajar muy bien empuja tus caderas hacia atrás ahora sí postura del niño con los brazos estirados delante esta es la postura de balasana mantenemos aquí tres respiraciones eso es y dos más recuerda recuperar el aliento entre postura y postura utilizando utilizando esta postura del niño siempre que lo necesites miramos al frente cuadrupedia muy bien de nuevo manos debajo de los hombros bien abiertas estira tu pierna izquierda esta vez y si puedes elevala mantenemos dos respiraciones recuerda tus caderas están en línea cuello bien largo mirada justo entre las manos inhala una última vez y al exhalar desliza tu pierna ya sea por fuera o por dentro hacia las manos agarra tu pie si lo necesitas colócalo al lado de tu mano derecha y desde aquí vas a subir tu tronco recuerda puedes quedar aquí o bien puedes bajar un poquito tus caderas hacia adelante si tu cuerpo te lo permite y subir los brazos hacia arriba abre bien tu pecho y vas a mantenerte aquí cinco respiraciones llevamos una eso es siente como respiras por la nariz como tu pecho con cada inhalación se abre un poquito más eso es mira a ver si en la próxima exhalación puedes bajar un poquito más las caderas cuello bien largo rostro relajado y última respiración coge aire profundo y al exhalar baja las manos muy bien inhala mira aquí al frente y al exhalar vamos a llevar nuestro pie izquierdo atrás muy bien vamos de nuevo a esa tabla con las rodillas apoyadas manos debajo de los hombros deja caer un poquito tus caderas y vamos allá flexiona los codos pégalos bien al tronco recuerda apoya bien las manos y hundimos el pecho si podemos si no dejamos caer las caderas antes muy bien vamos ahora a la postura de la esfinge vas a colocar tus antebrazos en el suelo aquí lo que hay que tener más en cuenta es que el codo tiene que estar justo debajo de mi hombro no atrás sino justo debajo de mi hombro y los antebrazos no tienen que estar en diagonal sino tienen que estar paralelos el uno con el otro ahora empuja el suelo con las manos lleva los hombros atrás y abajo todo lo que puedas también empuja ligeramente el pubis al suelo y mira al frente desde aquí vas a inhalar profundo sintiendo como tu pecho se expande eso es y mantendremos cinco respiraciones llevamos una mira al frente a un punto fijo manteniendo la concentración eso es no te preocupes si alguna postura no te sale en esta clase es completamente normal todo llegará hacemos una última respiración aquí empuja ligeramente el suelo con los codos y poco a poco bajamos muy bien colocarás ahora las manos de nuevo a la altura de tus costillas codos se pegan al tronco y vamos a la postura del perro mirando hacia abajo o adho mukha vanasana vas a colocar los deditos de los pies en el suelo como he comentado elevarte sobre las rodillas y ahora empuja las caderas hacia arriba desde aquí vas a mantener tus rodillas flexionadas por ahora porque quiero que aprendas bien cómo proyectar tu columna lo que necesitamos en esta postura es que la espalda esté recta y no se redondee y que el coxis se proyecte hacia el cielo hacia arriba por lo tanto flexionaremos un poquito las rodillas y vamos a ver si poco a poco podemos estirar una pierna y la otra vamos a intentar que la espalda no se redondee de esta forma por querer estirar las piernas así que intenta hacer un poquito de auto observación y flexiona las rodillas para estirar bien la espalda eso es lo más importante sigue aquí flexionando una pierna y la otra y mira a ver si ahora puedes estirar las dos lo máximo posible los talones quizá no llegan al suelo ni de lejos pero quizá puedes estirar un poquito las rodillas solo un poquito recuerda empuja bien el suelo con las manos abre bien los deditos de tus manos eso es muy bien mira al frente y vamos a empezar a caminar hacia nuestras manos muy bien desde aquí vamos a colocar manos en las espinillas cuando llegues al principio junta tus pies y alarga un poquito la columna exhala flexiónate hacia adelante y deja caer tu cuerpo inhala vas a subir tus brazos hacia arriba alargando bien tu espalda y juntando las palmas por encima de la cabeza y exhala coloca las manos en el centro del pecho muy bien vas a abrir tu pie derecho hacia atrás en mi caso abro el izquierdo para que me veas justo enfrente y ahora vas a apuntar tu pie izquierdo hacia el principio de la esterilla y el pie derecho va a quedar la punta un poquito hacia adentro y el talón un poquito hacia afuera en una especie de diagonal ahora flexiona tu rodilla derecha y vas a colocar la rodilla justo encima del talón estira ahora tus brazos y vas a intentar que tu pecho y tu cabeza estén justo encima de tus caderas esto es algo muy común el hecho de desplazar nuestro peso hacia adelante así que intenta situarte en línea alineado alineada ahora los brazos van a estar en té manos a la altura de los hombros obsérvalas y ahora tu mirada por encima de los deditos de tu mano izquierda mantenemos aquí en el guerrero número 2 3 respiraciones más porque llevamos un par de respiraciones estamos 5 respiraciones en cada postura eso es y última coge aire profundo y al exhalar vas a estirar tu pierna y izquierda vas a colocar la mano encima de la pierna estirar brazo derecho por encima de la cabeza a la altura de tu oreja inhala aquí alarga bien y al exhalar desliza tu mano por la pierna poco a poco y deja caer tu tronco y mantén tu mano pegadita a tu cabeza vas a bajar lo que necesites si no puedes bajar mucho no bajes mucho si ves que te puedes deslizar un poquito más lo vas a hacer lo más importante en esta postura de trikonasana es que no proyectes el pecho hacia el suelo sino que imagines que hay una pared justo delante tuyo y que estás pegado pegada a esa pared muy bien mantenemos aquí dos respiraciones más activando bien nuestro centro del abdomen intentando no dejar el peso en nuestra mano izquierda intenta sujetar con ese abdomen el peso de tu cuerpo y última inhala exhala mantén aquí inhala vamos a subir hacia arriba exhala baja tu mano cambiamos vamos a apuntar nuestro pie izquierdo hacia adentro pie derecho apunta al final de la esterilla muy bien desde aquí vamos a hacer virabhadrasana 2 guerrero 2 flexiona tu rodilla recuerda encima de tu talón abre los brazos en forma de T a la altura de los hombros y vas a colocar pecho cabeza y caderas en una misma línea mira por encima de los deditos de la mano derecha y alarga bien ese cuello mantenemos aquí tres respiraciones más recuerda la mirada fija en un punto nos va a ayudar a mantener la concentración 2 y última inhala exhala estira tu pierna derecha desde aquí apoya la mano en la pierna estira brazo izquierdo y vamos poquito a poquito a deslizarnos por esa pierna muy bien desde aquí bajaremos lo que necesitemos si podemos bajar más más si no podemos bajar mucho no pasa nada simplemente piensa en alargar los dos laterales de tu tronco y trabajar sobre todo con la fuerza de tu abdomen sujetando tu cuerpo intenta no dejar el peso en la pierna perdón en la pierna derecha es así mantenemos aquí dos respiraciones más ya lo tienes y última inhala y exhala muy bien inhala subimos exhala relaja pies paralelos manos en la cintura inhala abrirás el pecho y exhala vamos hacia adelante aquí te puedes quedar a medio camino manos en la cintura trabajar con la fuerza del abdomen o si ves que puedes llegar al suelo vas a buscarlo con tus manos eso es aquí no es importante en lo lejos que llegamos sino alargar bien la columna mantendremos aquí las manos en el suelo y solo si puedes vas a dejar caer ligeramente la coronilla hacia el suelo eso es relaja todo tu cuerpo hacia adelante intenta tener peso por todo tu pie que no haya solo peso en los talones por ejemplo sino deja un poquito de peso también en la punta y también en los cantos laterales externos del pie muy bien dos respiraciones más aquí y última inhala exhala manos en la cintura inhala subimos muy bien vamos a la postura del puente vamos al suelo para finalizar con esta clase con mucho control nos vamos a colocar con la espalda en el suelo muy bien ves poquito a poquito rodando vas a apoyar bien toda la espalda acercar los hombros al suelo palmas boca abajo y los pies se van a acercar ligeramente hacia los glúteos y colocarse más o menos al ancho de los glúteos apoya bien todo tu pie y en la próxima inhalación eleva las caderas empujando con los pies el suelo eso es muy bien ahora vas a intentar acercar un poquito más los hombros al suelo empujar un poquito más y una cosa que a mí me ayudó mucho cuando me enseñaban la postura del puente es que imagine como si quisiera deslizar mi cuerpo hacia mi cabeza como si quisiera deslizar ahora los pies en esa dirección y mi cuerpo en la opuesta y esa sensación de deslizar los pies por la esterilla es la que me lleva a elevar todavía un poquito más las caderas pruébalo a ver si tú puedes a veces explicarlo es difícil pero cuando lo sientes como hacerlo es como pum las caderas suben vamos a hacer aquí dos respiraciones más recuerda que puedes bajar en cualquier momento y última eso es bajamos muy bien estira tu pierna izquierda vamos a flexionar nuestra pierna derecha hacia el pecho lleva la rodilla cerquita de tu pecho y ahora desplaza la rodilla hacia la izquierda muy bien estira el brazo derecho y aquí la única premisa es que tu hombro derecho tiene que tocar la esterilla no tiene que levantarse por lo tanto la rodilla no importa si no toca el suelo sino que el brazo y el hombro derechos tienen que estar pegados al suelo mira ahora hacia tu mano derecha y mantén aquí cinco respiraciones llevamos dos tres cuatro y vamos poquito a poquito al centro abraza de nuevo tu rodilla al pecho y cambiamos estiramos pierna derecha flexionamos pierna izquierda vamos ahora a llevar la pierna hacia el lateral derecho estira brazo izquierdo y de nuevo piensa en acercar tu hombro hacia la esterilla no importa si la rodilla se acerca mucho o poco al suelo eso nos tiene que dar igual solo tienes que observar que aquí está haciendo una torsión espinal por lo tanto en el momento en que ya empezamos esa torsión espinal hacia la derecha ya estamos haciendo lo que corresponde mantente aquí dos respiraciones más cierra los ojos lleva la tensión hacia tu interior y poco a poco vamos al centro muy bien abrazarás la rodilla al pecho llevarás la otra rodilla también al pecho abrazarás y vamos a dar un masaje en la zona lumbar vamos a hacer pequeños círculos hacia un lado eso es y círculos hacia el otro muy bien vamos ahora entrar en la postura final de relajación indispensable en todas las clases de yoga solo tomará unos minutos y sirve para integrar la práctica vamos a estirar las piernas colocar los brazos a ambos lados palmas boca arriba relaja bien los hombros deja que los pies caigan hacia los lados shabasana vas ahora a relajar todo tu cuerpo en esta postura final de relajación intenta que tus brazos y tus manos caigan flojos hacia los lados y haz una inhalación bien profunda a través de la nariz cogiendo todo el aire que puedas y exhala por la boca eso es vas a dejar ahora la respiración deja que suceda de forma natural y simplemente afloja tu cuerpo y suelta toda tensión ahora cada vez tu respiración es más suave y tu cuerpo está más relajado voy a finalizar la clase de hoy con la frase del día esta viene de la mano de Patanjali si ansía un futuro glorioso transforme el presente cuerpo en silencio mente en silencio Shavasana vas a hacer ahora una respiración profunda empezando a despertar tu cuerpo moviendo pies y manos y lleva los brazos por encima de la cabeza en un gran estiramiento te vas a girar para colocarte en posición fetal busca ahora tres cosas por las que dar las gracias en el día de hoy tómate tu tiempo y cuando hayas terminado te incorporas te vas a sentar con las piernas cruzadas espalda alguida y vas a colocar las manos en el centro del pecho inhala profundo exhala muchas gracias por acompañarme en esta clase para principiantes espero que la hayas disfrutado y si quieres unirte al reto que vamos a realizar a partir del 25 de octubre suscríbete en el link que tienes en la caja de descripción un abrazo y hasta pronto